Te quiero, te quiero, te quiero como me gustas Y échale, el padrino de los sonidos, César Guerra, el original, Sombra Azteca Yo siento un amor muy grande, un amor que es para ti Pero eso tú no lo sabes, lo tengo dentro de mí Pero eso no es lo importante, no me faltará valor Para decirte frente a frente, lo que hay en mi corazón Que de noche yo sueño contigo, te pienso al amanecer Vas conmigo todo el día, sabes ya no sé qué hacer Te quiero, te quiero, te quiero como me gustas Y te quiero, te quiero, te quiero, no tengo duda Amor, dije sí Amor, dije sí Y amor, yo te he dado por este momento Pero estoy todo, todo lo que siento Y nunca me has dado una conclusión Quiero que decidas esta situación Y esto es para que lo goce Mr. Mendoza Sonido Simón De Iván Mendoza Para los hombres a abajo Escúchenla Que de noche yo sueño contigo, te pienso al amanecer Vas conmigo todo el día, sabes ya no sé qué hacer Y te quiero, te quiero, te quiero como me gustas Y te quiero, te quiero, te quiero, no tengo duda Amor, di que sí Amor, di que sí Amor, di que sí Ya mucho he esperado por este momento Eres conmigo todo, todo lo que siento Y nunca me has dado una contestación Quiero que decidas esta situación Si te quiero, te quiero, te quiero como me gustas Amor Amor CC por Antarctica Films Argentina